Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de caricias diferentes Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darse se adivina Que estoy saliento de cariño sin media Cansado de dar amor Me volo siempre buscando la fantasía Venido en nido como paloma perdida Estoy cansado de secretos y mentiras Buscando un gran amor Porque se acaba de enamorarse cada día Ven a mi sueño mientras que duerme mi día Mirándome siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Dame tu mano sin temor a equivocarte Si tú me entiendes yo nunca voy a engañarte Dame las cosas que nunca supieron darme Te llenaré de amor No hagas caso de lo que diga la gente Tienen envidia porque yo amo libremente Porque mi amor es como un pájaro silvestre No se puede ser un lado Y vuela siempre buscando la fantasía De nido en nido como paloma perdida Está cansado de secretos y mentiras Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Velar mis sueños mientras que duerma en mi día Y darme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Gracias por ver el video